Buenas tardes. Primeramente, muchísimas gracias por estar aquí en este lugar. Mi nombre es Maribel Michelle González. Hasta hace dos, tres días era secretaria general del sindicato independiente, ya que por ahí tenemos una problemática muy fuerte y he sido violentada por las instituciones. Junto con la problemática que existe, le cedo la palabra al licenciado Romualdo, quien les explicará toda la situación. ¿Qué pasa con la problemática? Ha enfrentado una problemática muy fuerte por parte de ella, porque ha sido víctima desde el año pasado de diversos tipos de violencia. En particular, ha sufrido hostigamiento, acoso sexual, abuso sexual por parte de quien en ese entonces se desempeñaba como líder de este sindicato, el ciudadano Rogelio Batista Larios. Derivada de esta situación tan grave que ha estado enfrentando la señora Berenice, pues se tomó la decisión de proceder legalmente. Se acudió a las diversas instancias, tanto en el Ministerio Público, donde se presentó una denuncia, se le concedieron medidas de protección a su favor. También se acudió al juzgado auxiliar que tiene el Poder Judicial en el Centro de Justicia para la Mujer, donde también se le otorgó una orden de protección en contra de este sujeto, a la señora Berenice. Y en el específico ámbito del sindicato se promovió una queja ante los órganos de gobierno, de la cual conoció en un primer momento el comité de vigilancia de este sindicato y donde fuimos muy enfáticos en solicitar, precisamente por el problema tan grave que esto representa, pues que se tuviera especial cuidado en proteger tanto la integridad como la dignidad de la señora Berenice. Desafortunadamente, pues esto no ha podido ser así, a pesar de que se ha intentado por parte de quienes ahora nos acompañan de poder respaldar a la víctima en esta situación, se inició un procedimiento de investigación, como medida cautelar se suspendió a su agresor de sus derechos sindicales y del cargo que hasta ese momento ocupaba. Y de todo esto se hizo del conocimiento de este tribunal, por eso nos encontramos aquí el día de hoy, en este tribunal de arbitraje y escalafón, porque todo fue puntualmente informado al tribunal de arbitraje y escalafón, cuyo magistrado, cuyo magistrado, pues siempre tuvo conocimiento de esta situación, de la gravedad del hecho que había ocurrido, de todo esto que estaba pasando, de cómo ha estado en riesgo todo este tiempo la integridad física, la integridad emocional de mi representada. Y desafortunadamente, pues aún cuando estaba en riesgo, pues desafortunadamente tuvimos conocimiento en días pasados que este procedimiento de investigación por una maniobra legaloide que se dio entre el magistrado Vicente Reina y el imputado, el señor Rogelio Batista, con la ayuda de quien hasta este momento preside la Comisión de Honor y Justicia del sindicato, pues decidieron unilateralmente dar por terminado este procedimiento de investigación que se había iniciado en contra del señor Rogelio Batista, revocar la medida cautelar que se había otorgado a favor de la señora Berenice, pasando por alto por las determinaciones, pasando por alto las determinaciones que habían emitido previamente tanto el juzgado auxiliar del Poder Judicial, como la agencia del Ministerio Público que había conocido de este asunto, y pues por un acuerdo entre ellos que nos resulta pues bastante sospechoso, bastante grave que hayan procedido de esta manera, el magistrado Vicente Reina determina pues que todo eso no tiene ningún efecto y que él, por así decidirlo y así establecerlo en este expediente, del cual ahora tenemos copia para poder seguir defendiendo los derechos de la señora Berenice, pues él determina que no, que nada de esto valió y que ahora pues la señora Berenice queda expuesta a seguir sufriendo las agresiones, el acoso, los abusos de carácter sexual, todo este hostigamiento del cual ha sido víctima por parte de este señor. Nos parece muy lamentable, nos parece muy grave, más porque en esta maniobra en todo momento el magistrado Vicente Reina ha contado con la complicidad, con la colaboración del subsecretario de Administración de este gobierno estatal, a quien en todo momento se le ha informado de esta situación y nunca ha querido tomar cartas en el asunto, han estado apoyando por debajo del agua a este señor y pues ahora ahí tenemos el resultado, que él sin mayor problema pues está regresando a ocupar este cargo de dirigente sindical, desde el cual podrá seguir violentando los derechos tanto de la señora Berenice, como ya vemos que también de quien hasta ese momento se desempeñaba como secretaria general del sindicato independiente. Hacemos un llamado particularmente a las autoridades estatales, al Instituto Colimense de las Mujeres, a la propia gobernadora constitucional del Estado, a las instancias de procuración y administración de justicia, de que pasemos más allá de las palabras a los hechos y que si está más que acreditado, porque así se ha demostrado tanto en la carpeta de investigación que se abrió en el Ministerio Público, como en el expediente del juzgado, que la señora Berenice fue víctima de estos delitos cometidos por parte de este sujeto, pues que se proceda, que se pase de las palabras a los hechos. Vimos en días recientes cómo se ha tenido mano dura con casos similares en situaciones como esta. Vimos que en la universidad se denunciaron estas conductas que agravian la dignidad de las mujeres y el rector procedió y puso el ejemplo de cómo se debe actuar en este tipo de situaciones. Vimos también cómo un maestro reincidente en agraviar los derechos de las alumnas a quienes estuvo atacando, también con hechos de carácter sexual, ha sido suspendido de su cargo. Y pues sí nos lastima bastante que en este caso, pues al contrario, la señora Berenice, en lugar de ser protegida, en lugar de ser garantizado sus derechos, pues ha sido revictimizada por este sujeto una y otra vez, tanto al interior del sindicato como al exterior, y lo ha hecho con la anuencia de estos altos funcionarios. Pedimos que puedan terminar estas conductas que, en lugar de hacer patente, pues el compromiso que se tiene con los derechos de las mujeres, pues demuestran precisamente lo contrario y han resultado, pues en que la víctima, en lugar de sentirse respaldada, pues se sienta más afectada todavía, se sienta muy, muy intranquila con la incertidumbre, pues de que su agresor no solamente ha dejado de estar suspendido, sino que ahora regresa al cargo que tenía y pues lo hace con todo el respaldo de las instituciones del Estado, principalmente, pues de este tribunal, que es presidido por el magistrado Vicente Reina y del subsecretario de Administración, el señor Torrero, pues que también en todo momento ha estado apoyando lo que este señor ha hecho. Prueba de ello, pues en diversas ocasiones, que por parte de la señora Berenice se le ha solicitado el apoyo a su dirigente, a la licenciada Maribel, pues se han girado oficios a diversas instituciones y desafortunadamente, pues no se tuvo respuesta, no se tuvo nunca ese respaldo, esa colaboración que hiciera patente, pues que se están protegiendo en Colima los derechos de una mujer. Al contrario, todo este tiempo esas autoridades han sido omisas, han preferido voltear hacia otro lado y han preferido, desafortunadamente, pues respaldar al agresor en lugar de estar protegiendo a la víctima. Esto sería todo de mi parte, nada más no quisiera ver si abundaría sobre el tema de estos oficios que se giraron a las autoridades que se hicieron. Claro que sí, en su momento le damos oficios a la Secretaría de Secretaría de Economía de Correro, a Pablo Matambú por ser de personal, al DIF Estatal Colima, que es la fuente del trabajo del compañero Rogelio Batista Lario, donde se les informó que su comisión había terminado y tenía que regresar a su fuente laboral, hecho que no le requirieron las autoridades y que han sido omisas y sigue él sin presentarse a trabajar, sin que exista nada ni nadie que lo ponga a trabajar al compañero. La situación es que no solo han violentado a la compañera, sino han violentado a todas las mujeres del sindicato, porque todas nos sentimos ofendidas, porque no sé si por el hecho de ser mujeres subsecretario, Pablo Matambú y lo que vendría siendo el DIF estatal, nos han tratado como, digamos, no sé si con desprecio o un poquito como así, pero a Rogelio Batista Lario le han dado todo, todo, todo el respaldo, aun cuando yo tenía en su momento lo que vendría siendo la Secretaría General del Sindicato Independiente. Es todo. ¿Va a hablar compañera del Comité de Vigilancia? Ella es el Comité de Vigilancia, Ana Cristina Navarro Castro. Por el momento ya es todo, ¿verdad? Agradecemos el que hayan asistido aquí a nuestro llamado. Lo único que estamos nosotros queriendo es respaldar a la compañera. En su momento le dijimos a Rogelio Batista Larios que era un proceso de investigación que tenía que acatar los estatutos, los reglamentos, y aun así él está necio por el compadrazgo y todo el respaldo de las autoridades, y sigue laburando y sigue violentando lo que vendría siendo a la compañera y a las mujeres de nuestro sindicato. Nos tiene fuera del sindicato, en su momento, aun siendo Secretaría General, él entró al sindicato, cambió chapas, nos acusó de, ¿cómo se llama? Vendría siendo despojo. Sin embargo, él estaba dentro de las oficinas, seguía enviando oficios, haciendo usurpación de funciones, y nadie hizo nada, porque el subsecretario lo supo, Pablo Mantambú lo supo, el DIF estatal lo supo, y nadie ha hecho nada. Es cuanto. ¿Las medidas cautelares que se les habían impuesto permanecen o se retiraron? Las medidas siguen vigentes, tanto la orden de protección concedida por el juzgado auxiliar, como las medidas cautelares que concedió el Ministerio Público, siguen vigentes, y aun así, pues, pasaron por encima de esas determinaciones, tanto de la Fiscalía como del juzgado. No les ha importado con tal de estar protegiendo a este señor. Está en curso, o al menos legalmente sigue en curso, esta investigación al interior del sindicato, pero en criterio del magistrado presidente del TAE, pues ya él la dio por terminada, de forma unilateral, porque él así lo consideró nada más. Fue su decisión, porque ya, según su criterio, era mucho tiempo, y pues eso le agravia doblemente a mi representada. Eso es lo que más nos duele, lo que más lastima, que no se pueda proceder de acuerdo con lo que la legalidad establece. Y menos que no haya una autoridad imparcial, como en este caso es el TAE, que debería de mantenerse al margen de este tipo de conflictos, y vemos, pues, una clara parcialidad hacia este señor. Desconocemos por qué motivo, pero sí es muy evidente que ha buscado en todo momento favorecer. De los organismos de protección y defensa a los derechos de la mujer, ¿qué respuestas han tenido? En este caso, se ha acudido tanto al Centro de Justicia para la Mujer, la Agencia del Ministerio Público Especializada fue la que tuvo conocimiento de estas denuncias, fue la que concedió estas medidas cautelares. De hecho, el señor ni siquiera pudiera acercársele a la señora Berenice, y aún así ha pasado exactamente lo contrario. Ella es la que se ha visto impedida de poder estar ejerciendo sus funciones como titular de la cartera de jubilados y pensionados del sindicato, porque él le ha bloqueado el acceso, se lo ha impedido, y aún así las autoridades no han hecho absolutamente nada al respecto. También ha conocido el juzgado auxiliar, el que está especializado en el tema de órdenes de protección, se presentó la demanda respectiva, se concedió la orden de protección a su favor, esa orden sigue vigente en este momento, y también esa orden fue ignorada, y a pesar de que la emitió una jueza del Poder Judicial que tiene esas facultades, pues al magistrado o presidente del TAE eso no le importó, y prefirió seguir favoreciendo a este sector. ¿La decisión del magistrado del TAE violenta la vida institucional del sindicato? Definitivamente, porque él tuvo conocimiento, en todo momento cada movimiento que hacía el sindicato se le estaba informando a través de oficios aquí al TAE, la compañera de vigilancia le informó lo que estaba aconteciendo, de hecho la suspensión marca que hasta en tanto el Comité de Vigilancia no terminara el proceso de investigación, iba a permanecer la suspensión, sin embargo el magistrado presidente decidió suspenderlo así como así, sin que se concluya Comité de Vigilancia con el proceso de investigación. Se ignora prácticamente, y entonces ¿qué otro organismo del sindicato es el que da el aval para que se le instale a Rogelio Bautista? Honor y Justicia, pero ya que termine lo que vendría siendo el Comité Estatal de Vigilancia, de hacer la investigación, pasaría Honor y Justicia, Honor y Justicia tendría conocimiento a través del Comité Estatal de Vigilancia, y entonces así ellos podrían emitir una multa o lo que corresponda al compañero, sin embargo Comité Estatal de Vigilancia no ha pasado la carpeta, pero aquellos ya se sesionaron y ya lo dieron por válido y por terminado el proceso, sin que tengan aún conocimiento legalmente de lo que vendría siendo la carpeta de investigación del Comité de Vigilancia. Se habla también de acentos de nefotismo al interior del Comité de Sindicato, ¿es cierto? Es correcto, tiene dos hermanos, dos hijos, un cuñado, y son los que avalaron y son, yo creo que con lo que aquí se determinó darle el gane a la persona, o reinstalarlo, pero es pura familia realmente la que está firmando ahí. ¿Qué otras acciones se presentan en la resolución del crimen? Evidentemente seguiremos combatiendo en la vía legal que proceda, incluso hasta llegar, si se necesita a promover un juicio de amparo, a efecto de poder echar abajo esta determinación. ¿Cuánto tiempo dura el juicio de amparo para darle reversa a esta decisión del magistrado? Es variable, pero intentaremos en un primer momento que nos puedan conceder la suspensión, a efecto de poder al menos privar defectos a lo que sea determinado. ¿Se pedirá nuevamente la suspensión de la regla de Vigilancia? Si se llega a suspender el reconocimiento que está haciendo el TAE, evidentemente subsistiría la determinación anterior, que era la que lo suspendía de sus derechos sindicales. Y hay que aclarar que esta suspensión no era como tal, como se mencionó muchas veces, como una sanción. Esta suspensión era una medida cautelar que precisamente, pues lo que buscaba era de alguna forma, al menos en el ámbito sindical, proteger los derechos de la señora Berenice, y sin embargo, pues eso es lo que no se está tomando en cuenta, eso es lo que no tuvo en consideración el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y fue lo que lo llevó a determinar a lo contrario. Los actos que en consecuencia...